La 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 Tenía poco trabajo, extrañaba a mi pueblito, miraba a las estrellas, recordaba a Lupita, con sus ojasos negros y su linda boquita. Y aunque tomaba vino del barrio de Alcalá, comiendo la paella y todo lo demás, pasaron las semanas de soledad completa, recordando a la Lupita, Nindi Pispireta. Un día me fui a la costa, ahí conocí a Trini, preciosa españolita, de cara muy bonita. Desde ese momentito estuve yo extasiado, fuimos a todas partes, ya estaba muy entrado. Yo ya no extraño nada, me siento muy dichoso, la Trini me consiente, se me olvidó el rebozo. No pienso en las palmeras, ni en agüita de coco, ni en playas tropicales, ya tengo un nuevo amor. La paso muy contento, mi amor es de los buenos, estando yo con Trini, no importa donde estemos. No importa donde estemos, estando yo con Trini. Estando yo con Trini, no importa donde estemos. No importa donde estemos, estando yo con Trini. Estando yo con Trini, no importa donde estemos No importa donde estemos, estando yo con Trini Estando yo con Trini, no importa donde estemos No importa donde estemos, estando yo con Trini Gracias.